Vamos a ver que lo deseamos con un fuerte aplauso, que tratemos de simular toda la energía y toda la onda que se pone en un club de comedia o en un teatro, así que fuerte aplauso para recibir a Rubén. Es un libro vinculado a lo que es el movimiento Buffett Freud, que es un movimiento de psicoalistas falsos que inventé hace 25 años para hacer humor psicoanalítico, que se pelean entre ellos. Y ahora, Editorial Galerna publicó una idea que se me ocurrió con los 25 años de Buffett Freud, que es festejarlo haciendo que otras personas reales hagan una pregunta, la pregunta que ellos quisieran. Los personajes de Buffett Freud, que son como 15 personajes, Karol Sickenbaum, por ejemplo, Jan Jando y Significana, Alain Suposituar, Leon Neurotsky, que es el de izquierda, dos que hablan en verso, están aislados del campo freudiano y el payador Martin Freud, les contestaron. En un caso la respuesta fue breve, por ahí es una línea, en otro caso son tres páginas, en otro caso es una payada, en otro caso una mesa redonda. Cada pregunta tuvo su respuesta a sus respuestas. El humorista y el psicoanalista trabajamos de una manera parecida. ¿Qué quiere decir con esto? No inventamos nada, sino que descubrimos, encontramos algo que anda por ahí. Eso que anda por ahí puede ser en lo inconsciente de un discurso, en lo inconsciente de una persona, sería un psicoanalista, o en lo inconsciente de una noticia, en lo inconsciente de algo que se ve por ahí. Pero tanto el analista como el humorista le llaman la atención eso que está donde no debería estar o eso que no está donde debería estar. Y a partir de eso trabajamos. Yo creo que puedo decir con humor cosas que si las tengo que decir en serio me resultaría muy difícil, sino imposible a veces decir, no en serio, perdón, porque el humor por ahí puede ser serio, sino digamos con solemnidad, sin humor, gravemente, y a veces no las puedo decir, o me costaría mil veces más, que si las puedo decir con una salida medio humorística. Que además al que lo escucha, cuando lo está escuchando con ese condimento que es el humor, quizás también le resulta, o sea, ya no es más fácil decirlo, sino que también es más fácil escucharlo. O sea, vos muchas veces en un chiste podés escuchar algo que si te lo dicen de verdad, ¿no? A todos creo que nos pasa, a mí me pasa eso, ¿no? A veces, no cuando es una cosa agresiva, porque yo en el chiste agresivo no creo. Digo, en el chiste es chiste, ¿no? Donde alguien te muestra lo ridículo que sos, y cuando digo lo que sos me estoy refiriendo a mí, lo ridículo que yo soy, y si yo soy ridículo, los demás también somos, todos es una manga de ridículos. Cuando te entendés como ridículo y te empezás a reír de vos mismo, y me parece que la vida te ayuda un poco, ¿no? Se te hace como más llevadera. Entonces ese lugar, me parece que sí, que está bueno para uno y está bueno para los demás.